Bueno, buenas tardes, estamos acá con Juan Pueblo K, un militante de profesión médico. Contanos tu edad y cuánto hace que militás. Buenas tardes. En realidad militar comencé a militar cuando tenía mis 15 años. Tengo varios, o muchos más. Hace casi 50 años que milito. Y bueno, mi vida, mi profesión, no, mi investigación, fundamentalmente. Siempre he estado haciendo programas de salud para referenciados y demás. Y obviamente he militado en varias organizaciones y agrupaciones. ¿Nos quedamos acá un rato? Sí, sí, sí. Empecé, te digo, empecé por adquirir en la época de frontisio. Después, bueno, en la residencia peronista, en Corintes, en el glorífico de Lisandro de la Torre, en fin. Todo en la serie. Estaba que vinieron hace poco bravos. Ganí esto primero y después del proceso. O sea que tuve dos experiencias bastante complicadas. Pero bueno, todavía estamos y estamos con ganas de seguir peleando. Y con tu experiencia, ¿cómo ves hoy el panorama de lo que es la libertad, de los derechos humanos? Impensado. Impensado lo que habíamos vivido y de donde veníamos. Cuando aparece este señor, Adil Kirchner, que uno lo conocía relativamente. Porque como gobernador de Santa Cruz, uno vivía demasiado conocimiento. Pero realmente ha hecho revivir a los viejos. Y ha hecho nacer toda una cantidad de pibes que comenzaron a encender la política como algo importante y capaz de modificar la crisis. Y como mensaje, la discapacidad está por debajo de la militancia en tu vida. Está todo por debajo, salvo los afectos muy íntimos y demás. En realidad, soy un militante social que aparte soy médico. Aparte investigo. Pero la militancia es como el centro de mi vida. Y un mensaje como para los jóvenes, porque si hay algo que por ahí el kirchnerismo de alguna manera ha destacado es la participación de los jóvenes. Sí, fundamental. Es realmente hermoso ver uno que veía las juventudes de los 70 y de los 60. Y después una análisis absoluta durante toda la década menemista, incluso la de la Alianza. Ver a la cantidad de jóvenes ahora que realmente. Lo único que uno, consejo, es difícil. Pero yo creo que los jóvenes son el presente y el futuro. Y los viejitos todavía somos el presente. Fuimos del pasado y somos el presente. O sea, deberían aprovechar esto para crecer. Muchísimo. Y aparte disfrutarlo también, ¿no? Claro, disfrutarlo porque hay que militar con alegría, con esperanza. O sea, la militancia es un acto de terrorismo. Bueno, gracias Juan y vamos a estar en contacto, cálculo. Bueno, muchas gracias.